¿Te acordás de Nair Galarza? Claro, está detenida, la condenaron a perpetua por el crimen de su novio. Y a partir de ese momento, en prisión, ha sido noticia en varias oportunidades. Muchísimas oportunidades y como bien contabas, y para obviamente entrar en este tema, Nair, recordemos que, como bien decías, había asesinado a Fernando Pastorizo en el año 2017, precisamente en diciembre, le efectuó dos disparos con el arma que era del padre de esta joven, recordemos que era efectivo policial. Pero, como contabas, siempre es noticia esta chica, porque tiene celulares dentro de la cárcel. Sí, se ha tenido perfil alto. Exactamente. Lo último, más o menos, así polémico, fue que posaba como modelo en la cárcel y las fotos hicieron mirar. Y había publicado en las redes sociales, en sus propias redes sociales, había publicado, obviamente, esto. Bueno, está enamorada. Ahora, aparentemente, está enamorada de esta relación que en realidad viene desde el año 2019. Matías Caudana, precisamente, es un joven que estuvo preso porque formaba parte de la banda que integraba a su padre, o mejor dicho, lideraba a su padre, que eran narcotraficantes, ¿sí? El padre fue condenado, él fue absuelto. Pero él estuvo en prisión. Sí, estuvo dos años en prisión. Y en el año 2019 es cuando va a visitar a su abuela al mismo penal donde está Nair Galarza. Ahí la conoce, ¿sí? Mirada va, mirada viene. Y pasaron dos años y publicó esto. Te amo, mi amor, sos la más hermosa a tu lado, quiero estar y acompañarte siempre. Sos una persona maravillosa, encantadora, simpática, tan buenita. Esa es la frase del tan buenita. Sí, la frase que ayer se viralizó por las redes sociales. Y aparte llamaba la atención por todo lo que obviamente sucedió con Fernando Pastorizo. A partir de esta situación otra vez volvió a ser noticia Matías Caudana que en un principio había hablado sobre la relación en aquel entonces. Ella se había enojado ante esta situación porque no lo quería dar a conocer. Había desmentido que en realidad tenía una relación, sino simplemente que él lo había visto alguna que otra vez cuando iba a visitar a su abuela. Pero en realidad no la conoce tanto personalmente porque a partir de ese momento como que él trató de acercarse a ella, pero en el contacto, bueno, por las redes, no es que se veían asiduamente porque él no estaba preso. No, él en ese momento, claro, no estaba preso y recordemos que todavía ya no tenía permitidas las visitas. Después tuvieron, obviamente, permitidas las visitas, por eso mismo se ven esas imágenes. No ocurre ahora porque obviamente estamos en pandemia, pero decidió publicar esto que duró aproximadamente una hora de manera pública. Después no sabemos si lo sacó o lo puso en privado en sus redes sociales. Pero finalmente... Fue tendencia ayer en las redes sociales. Tendencia número uno porque claro, la frase esa retumba fuerte. Y aparte animarse a tener una relación con esta joven después de todo lo que sucedió con Fernando Pastorizo. Así que nuevamente es noticia, habrá que ver cuál es la respuesta de esta joven que recordemos está condenada, como bien decías, a cadena perpetua por el crimen de este chico.